Bienvenido a la sección informativa de tvlosmochis.com, el canal de televisión de la ciudad de los mochis, te informa. El 19 de agosto del 2014, el gobernador Mario López Valdés inauguró obras por casi 30 millones de pesos en el municipio de San Ignacio. Ya que las comunicaciones y la salud son demandas sociales que requieren de atención inmediata, el gobierno del estado continúa con la rehabilitación de importantes tramos carreteros y con la ampliación de los servicios médicos. En los mochis, Sinaloa, alrededor de 150 familias con hijos menores de 6 años que viven en situación extrema, recibieron despensas alimenticias de manos del presidente municipal Arturo Duarte y su esposa Michelle Valderrama, presidenta del DIFAOME, quienes acudieron a la colonia Ferrusquilla de la ciudad para hacer la distribución de manera personal. El 18 de agosto, el Honorable Cuerpo de Bomberos de los Mochis recibió un paquete consistente en 230 uniformes y 30 pares de botas especiales, con valor de 215 mil pesos, aportados como donativo por los usuarios de la Junta de Agua Potable de AOME, lo que permitirá que estos servidores estén mejor equipados y ofrezcan un buen servicio a la ciudadanía. Estoy muy contento de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la entrega de estos uniformes para que su trabajo lo puedan desempeñar de una manera más digna. Quiero comprometerme a donar dos motosierras más para el equipo de bomberos y que puedan seguir prestando su trabajo y su labor con una mejor forma, con mayores herramientas para que puedan tener mejores resultados a los ciudadanos.